hola tecnofanes y bienvenidos un día más al canal hoy os enseñamos el álbum digital de la marca sal digital vamos con la intro y empezamos y bueno así es como nos llegaría el paquete así bien envuelto vamos a verlo por aquí es muy parecido como serían un poquito los paquetes en este caso de amazon y bueno tiramos para el abre fácil y cuando abrimos que bueno en este sentido está perfectamente protegido porque aparte está más o menos pegado todo el cartón para que no se pueda dañar cuando lo abrimos vemos que el álbum además está protegido por cuatro esquinas en este caso también de cartón y esta especie de papel acolchado simplemente las esquinas son para que no se deforme largo no se puede hacer daño y este papel acolchado y además aquí está por dentro lo podemos ver que tiene también un plástico que protege la imagen o incluso lo que sería el propio producto vamos a sacarlo fuera y así lo vemos en este caso se trata de la parte delantera y trasera acolchada que el que tenga acolchado este que se puede ver aquí más o menos son cinco horas más pero yo lo recomiendo vale bastante la pena y si os fijáis aparte ser más grueso es muy acolchado y esto es lo principal si os fijáis en las imágenes la diferencia respecto a la competencia u otros algunos que he podido probar por ejemplo incluso en la hamaca hoffman u otros así es que la mayoría están imprimidos en cartón y en este caso está todo imprimido en papel fotográfico además evidentemente como los álbumes que ya conocéis pues hacer media página diferentes recuadros hay formatos predefinidos ahí se hace por una aplicación de ordenador o de mac muy sencilla también está móvil y eligen las fotos y eso te hace como una aproximación pero luego cada uno de nosotros puedes ir a hacerlo más grande más flojo en función de cómo crea yo en mi caso he decidido hacerlo así y bueno esto es lo que estáis pudiendo ver no los diferentes no sólo las fotos sino también lo de al lado pues añadir lo que serían como emoticonos de diferentes estilos y formatos y bueno fijaos en las páginas por ocupar media página entera tres cuartos diferentes y creo que que lo realmente importante es esto lo que se puede ver que todo está impreso como si fuese papel de foto el papel entero es de foto se dobla bien no es como el cartón típico y eso también hace que las imágenes se realcen más brille más tengan más color y sea más nítida y fijaos incluso una pantalla completa para que le guste y esto viene a ser este álbum especial o digital de la marca sal digital que además ahora creo que en su web tienen algún descuento y que la verdad es francamente me ha sorprendido para bien porque la facilidad con la que he podido hacer un álbum decente con calidad fotográfica ha sido muy rápido muy sencilla un precio más o menos ajustado y que me ha encantado si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntar espero que os haya gustado esta mini review darle like y si no estáis suscritos suscribiros que no cuesta nada chao